¡No tiene Auchen! ¡Estáoooooo! ¡Meministoooooo! Toda la ilusión de este Racing, de su Racing, de esta nueva temporada. El centro de Gastón y la Sebuena con el centro... Es difícil, cuando perdés 4 a 0, no sirven las excusas, difícil de analizar. ¡Militoooool! ¡Gol! ¡Gol! Bienvenidos a un nuevo Clásico de Avellaneda. ¡Ganó! ¡Gol! ¡Centro de Mancuello! ¡Qué buen centro! ¡Mancuello! ¡Gol! ¡Gol! ¡El final ganó! ¡La Nustris a 1! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 vez en este campeonato con ese sueño para todo el hincha de Racing y precisamente en esta cancha. Pero quizás lo más trascendente e importante es escuchar la palabra del comandante de esta historia, aquel que maneja al grupo. Estoy hablando del entrenador, de Diego Coca. Vamos a verlo y vamos a escucharlo. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo fueron estas horas previas? ¿Cómo fue el tema del viaje del micro? Contale un poco a la gente. Bien, la verdad que tratando de disfrutarlo, viendo la gente como alienta, viene con una alegría muy grande, con mucha expectativa. Bueno, nosotros tranquilos porque confiamos en este equipo, confiamos en este grupo y nos tenemos que meter en que son 90 minutos de fútbol y tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Se puede lograr eso? ¿Cómo se planteas vos la cara de los futbolistas? ¿Cómo los veías? El grupo está muy bien, el grupo está muy bien. Está unido, como yo siempre digo, este equipo viene jugando finales hace rato. Esta es una final más, lógicamente la más importante, pero tenemos que seguir manejando la ansiedad como lo venimos haciendo. ¿Por dónde se maneja esa ansiedad? ¿Los primeros 15 minutos son claves para vos, en tu cabeza, para los futbolistas, para encarar el partido? Sí, siempre al principio, bueno, si entra nervioso y quiere hacer todo en 15 minutos, seguramente no va a hacer nada. Con la mentalidad de siempre, que tenemos 90 minutos para ganar el partido, muy ordenado, tratar de manejar la pelota, de que no, yo creo que Godicruz no va a venir a presionar, de romper esa presión y encontrar espacio para lastimar. Bien, 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 ahí estaba el testimonio de Diego Coca, que su equipo en algún momento fue mucho más ofensivo, mucho más suelto, fue ganando equilibrio con el campeonato de Racing, ¿no? Sí, fue encontrando la defensa, se fueron asentando Lolo, el zaguero que vino de Belgrano de Córdoba, y el chico Cabral, que ha sido una gran revelación, porque Nico Sánchez era el titular al comienzo, le sacó el puesto a Cabral y se mantuvo firme hasta hoy. Es el hermano de Gustavo Cabral, el ex jugador de Racing de River, que ahora está en Europa, pero digo, un Jonathan Cabral que en el mano a mano ya lo habló más de una vez, es muy difícil de superar. Es cierto, y además terminó de completar la readecuación del medio de la cancha con Videla, por un lado, que se ganó en el segundo partido, creo ya, el fervor de la gente, y a Webb, que fue reinventado en una posición de doble 5, cuando los técnicos anteriores no lo utilizaban. No, jugaba Acevedo, que lo trajo Coca de Defensa y Justicia, lo que pasa es que Acevedo es más marcador, y a Webb le da un poco más de salida con juego, pero ya vamos a estar con esto. Carlos Mayor, hasta la fecha 14, en adelante, Daniel Drah, los resultados no acompañaron a Godoy Cruz en su momento. Saludamos a Rodrigo García Luzardi, que está con el Expreso Bodeguero. Bienvenido, buenas tardes, noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Jorge? El saludo para Alejandro. Enorme placer saludarlos desde aquí, desde el campo de juego, con esta fiesta racingista. Y el convidado de piedra es Godoy Cruz de Mendoza, un equipo que seguramente vamos a contar en detalles un poco más adelante, los números y la campaña de visitante, que es muy buena. A propósito, el Drah recuperó a la mayoría de los jugadores que tenía algún inconveniente físico, va con lo mejor. Y lo mejor es Jaime Ayobí, el goleador de este equipo, que hoy tiene la oportunidad de ser goleador del campeonato, tiene 9 en el torneo. Cuando llegó Godoy Cruz, alrededor de las 7 de la tarde, tuvimos la posibilidad de hablar con la joya ecuatoriana a propósito del partido de esta noche, y esto nos contaba. La ansiedad llegó finalmente.